y el que tal sean bienvenidos a un sensacional vídeo en referencias y amigos míos a dispositivos ios porque ese tutorial garantizable de cómo recuperar imágenes borradas en los dispositivos iphone ipad o ipod touch el tutorial perfecto para realizar este proceso con un programa que es pionero y si estoy hablando de un phone aires data recovery programa que se centra en la recuperación de los datos perdidos restauración de un dispositivo aires sin respaldo o con respaldo compatible con aires 16 así es que puede recuperar hasta 30 tipos de archivos de datos así es que vamos a estar entrando en el tutorial acerca de cómo realizar todo esto y bueno obviamente los enlaces te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción así es que ya tengo el programa instalado un phone aires data recovery ya tengo también el dispositivo conectado un dispositivo iphone 11 pro max así es que estamos en la interfaz de este programa tenemos aquí recuperación de datos desde el dispositivo ahí estás observando que puedo también recuperar desde itunes recuperar desde iCloud respaldar o restaurar ax y también reparar el sistema de aires voy a desplazar me ahora por recuperar desde el dispositivo aires y lo que observamos es que ya me detecta que tengo ahí lo que es el iphone 11 pro max que está conectado y después puedo darle check a lo que yo quiera rescatar lo que yo quiera recuperar prácticamente me destaca que serán ahí por ejemplo fotos hay notas de voz hay por ejemplo voy a estar destacando básicamente únicamente algunos para que no sea demasiado tardado vamos a estar aquí en mensajes y archivos en cuanto a fotos de terceros únicamente dejaré estas ahí vamos a estar quitando estos y únicamente voy a desplazarme por específicamente algunos dicho todo lo anterior le doy aquí en iniciar el análisis y ojo porque el análisis del dispositivo comienza a realizarse y hay que ser muy consciente que este proceso va a ser un poco tardado va a depender de la capacidad del dispositivo así es que vamos a esperar ahora comienza el proceso de análisis de datos así es que vamos a seguir esperando ok ya finalmente ha terminado ya escaneo me está localizando esto que serían las imágenes que se pueden recuperar del dispositivo y te destaco que prácticamente todo eso estará censurado porque de hecho fotos contactos mensajes estarán censurados porque ya saben son cosas un poco privadas pero ya tenemos las opciones ahí para poder estar observando todas las imágenes que está recuperando del dispositivo que estarían completamente eliminados imágenes que son súper antiguas del dispositivo que se pueden recuperar con facilidad sin ninguna clase de dificultad así es que tendríamos ahí puedo desplazarme ahora en contactos y tengo varios contactos de que de igual manera se habían eliminado ya desde hace un buen rato tengo prácticamente todos ahí de hecho también destaca la leyenda de que si no has encontrado los datos que deseas restaurar utiliza las funciones recuperar desde el respaldo de itunes o recuperar desde el respaldo de iclock así es que tengo aquí algunos si nos desplazamos el mensaje es bueno también tengo mensajes que van desde los más recientes que se han eliminado hasta los más antiguos donde puedo estar observando cada uno de ellos en cuanto a lo que es la fecha de que llegaron la eliminación también por ahí me destaca así que podemos observar que también tengo archivos adjuntos algunas imágenes que puedo estar observando de archivos adjuntos que de igual manera se puede estar ahí por ejemplo recuperando y de igual manera aquí algunos vídeos documentos que de igual modo son completamente antiguos y algunos ni siquiera están en el dispositivo es decir que ya en visualización ya no se encuentra pero pues se pueden ahí seguir recuperando así es que como he destacado cada uno de ellos son importantes así es que puedo observar que de hecho en marcadores tenemos también toda clase de páginas ahí que están marcadas como prioritarias las cuales también se pueden recuperar sin ninguna clase de dificultad y bueno tendría acá por ejemplo todos los marcadores fotos en aplicaciones que de igual manera estaría catalogado como por ejemplo mercado libre ahí por ejemplo de la aplicación del ichi facebook hay notas whatsapp por ejemplo hay todas las que se habían eliminado con anterioridad se pueden recuperar y audios de ads de picaboo messenger de whatsapp también se pueden recuperar así es que vamos a estar seleccionado por ejemplo algunas en específico para que simplemente veamos ahí que por ejemplo puedo estar recuperando algunos simplemente puedes recuperar únicamente alguna de las imágenes y solamente para efectos este vídeo que será obviamente un ejemplo así es que estaríamos recuperando algunas de las imágenes para que veamos que tenemos una gran cantidad de imágenes que habían sido completamente eliminadas así es que voy a estar acá en contacto seleccionó simplemente algunos en los mensajes simplemente seleccionar algunos tres en archivos de adjuntos de mensajes adjuntos puede seleccionar en cuanto a la imagen en cuanto a por ejemplo las imágenes marcadoras no seleccionó nada fotos de aplicaciones pues ahí estaré seleccionado imaginemos aquí por ejemplo la parte de solamente de facebook y audio en aplicaciones no voy a seleccionar prácticamente nada lo que hago es darle aquí clic en recuperar al pc me destaca donde voy a estar recuperando todos los archivos que se han encontrado la vida aquí en escritorio le doy acá en aceptar y comienza la exportación de manera rápida y completamente ágil me destaca que 330 de 330 se han recuperado puedo dar aquí clic en aceptar y ahora sí puedo observar que por ejemplo si nos desplazamos en mensajes tengo aquí lo que son los mensajes en un archivo de texto en un archivo perdón de ahí lo que es google chrome fotos de ads que de igual manera me recupera ahí para lo que es el facebook aquí foto en general que diva me está recuperando algunas de ellas ahí están las fotos que se pueden recuperar contactos de igual manera acá me saca todo en archivo vcf de igual manera me saca en un archivo de excel así es que también está recuperado y los archivos adjuntos de mensajes que de igual modo pueden estar siendo recuperados sin ninguna clase de dificultad así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal vale muchísimo la pena este magnífico programa que como he dicho se encarga de la recuperación de recuperación masiva de un dispositivo ios puedes recuperar desde itunes puedes recuperar desde iCloud puedes reparar el sistema y puedes respaldar o restaurar una app social así es que nada nos veremos hasta la próxima más serdudos fuera peace out y